Música Cuantos días ya se sonreír Eres perfecta lo mejor vivir Eres la clave para existir Me diste vida y yo caeré por ti Eres perfecta, eres mi única Eres divina y te voy a pa' llorar hermosa ¿Por qué te adoro? ¿Por qué te amo? Eres mi torrente El que para mí es un ladro Sinceramente pienso mucho en ti Eres tu carta lo puedo mentir Eres la clave para existir Me diste vida y yo caeré por ti Eres perfecta, eres mi única Eres mi vida y te voy a valorar hermosa ¿Por qué te adoro? ¿Por qué te amo? Eres mi torrente El que para mí es un ladro Música Eres mi torrente Gracias por ver el video